Yo Soy Mi Primer Amor es una fundación que trabaja con niñas de 8 a 16 años. Nos están apoyando en este nuevo proyecto para la NASA. Decidimos apoyar a Alina porque sin duda es un gran ejemplo para todas las jovencitas que pasan por el club Yo Soy Mi Primer Amor. Y es un ejemplo porque prácticamente todas las frases que trabajamos en el programa se identifican con Alina. Como yo nací para ser feliz, yo soy valiente, yo consigo mis sueños, yo soy inteligente, yo soy hermosa, yo soy Alina. Por eso es que Yo Soy Mi Primer Amor decidió apoyar a Alina. Yo Soy Mi Primer Amor tiene dos años de vida. Hasta la fecha hemos llegado a más de 6 mil niñas con todos los temas de empoderamiento de jovencitas. Y estamos a nivel nacional, no solo en la Ciudad de La Paz, sino también en Oruro, también en Tarija, en Sucre y muy pronto en Santa Cruz. Yo voy a trabajar con ellos, voy a hacer voluntariado, voy a dar algunas charlas motivacionales, motivadoras. Bueno, espero que en un futuro se hagan proyectos junto con esta fundación y el Instituto de Alemania. Nosotros estamos muy contentos porque Alina va a ser vocera oficial de Yo Soy Mi Primer Amor. Va a poder acompañarnos a nuestros grupos donde nos unimos con 300 niñas cada vez. Y justamente tocamos temas de autoestima, toma de decisiones, rol de género, plan de vida, prevención de noviazos violentos y derechos. Sin duda Alina es un gran ejemplo para todas estas jovencitas y que ella pueda compartir su experiencia y pueda demostrar que los sueños se hacen realidad. Eso hace que estas niñas sigan adelante y sigan, por supuesto, sumándose al club de Yo Soy Mi Primer Amor. Yo Soy Mi Primer Amor está contigo Alina.